Cálculo de nuestro déficit calórico. Podemos anticipar que el cálculo de nuestro déficit calórico es muy importante. Tenemos que saber cuánto es el déficit calórico en el que tenemos que entrar, qué nivel tiene para poder iniciar perder la grasa y el peso corporal que tenemos. La idea básica. Número 1. Debemos calcular la cantidad de calorías de mantenimiento de peso de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que calcular como primer paso la cantidad de calorías que nuestro cuerpo necesita consumir y quemar para mantener nuestro peso. Una vez sabemos la cantidad de calorías para mantener nuestro peso, debemos reducir esa cantidad en un 20%. ¿Por qué? Porque queremos perder peso. Número 3. De esta manera obtendremos la cantidad de calorías necesarias para que nuestro cuerpo se encuentre en un déficit calórico, estará consumiendo 20% menos de calorías, y eso nos hará perder grasa y peso. Número 4. La cantidad de calorías para mantenimiento. Estaremos utilizando la fórmula científica de Harris-Benedict. Básicamente esta fórmula tiene tres pasos. El primer paso, obtenemos la tasa metabólica basal. El segundo paso, encontramos las calorías de mantenimiento utilizando el factor de actividad física. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estamos tratando de encontrar la cantidad de calorías out o las cantidades de calorías que quema nuestro cuerpo por el simple hecho de estar vivos, estábamos hablando de la tasa metabólica basal. Y si nosotros queríamos encontrar cuánto de afectación tenía nuestra actividad física en dichas calorías, entrábamos en este factor de actividad física como veremos más adelante. Finalmente, el tercer paso, reducimos las calorías de mantenimiento de peso en un 20%. La tasa metabólica basal, como se pueden imaginar, es específica. Está direccionada a cada persona. Por eso es que el primer punto de partida es dividir los géneros o los sexos. Los hombres por un lado y las mujeres por otro. La tasa metabólica basal de un hombre y la tasa metabólica basal de una mujer. La fórmula es de los hombres 66 más 13.7 por el peso en kilogramos. Eso quiere decir que la tasa metabólica basal tiene como un dato de entrada el peso, mi propio peso, mi peso actual. Además, también toma en cuenta mi altura. Y finalmente toma en cuenta mi edad en años. Cada una con un factor que se multiplica por la edad, altura o peso respectivamente. Las mujeres pasa lo mismo. Tienen ciertos factores que son multiplicados por su peso, su altura y su edad. No se preocupen tratar de resolver o entender estas fórmulas porque estaré proveyendo una hoja de cálculo de Excel muy sencilla para que puedan calcular su propia tasa metabólica basal de acuerdo a su propio cuerpo. Pasamos al factor de actividad física. Una vez obtenida la tasa metabólica basal, multiplicamos dicha tasa por uno de los siguientes factores. Tenemos diferentes factores para diferentes tipos de vida. Que básicamente la descripción más fácil de entender estaría en este sector. Entonces, si yo tengo una actividad física que es pequeña o nula, en otras palabras, llevo una vida sedentaria, yo debo multiplicar la tasa metabólica basal por este factor. Nuevamente, no se preocupen por las multiplicaciones, todo estará calculado en la hoja de cálculo de Excel, que estará completamente a disposición de ustedes. Si yo llevo una actividad física con poco ejercicio, 1 a 3 días por semana, que significa que llevo un tipo de vida poco activa, entonces utilizo este factor. Actividad física de ejercicio 3 a 5 días por semana, este factor. Actividad física intensa, 6 a 7 días por semana, literalmente todos los días estaría haciendo ejercicio. O una actividad física muy intensa diariamente y a través del día. Con no solamente actividad física de ejercicio todos los días, sino que además quizás mi trabajo demanda actividad física. Por lo tanto, el déficit calórico. Una vez tenemos las calorías de mantenimiento, que es calculado a través de la tasa metabólica basal, multiplicado por el factor de actividad física, procedemos a multiplicar el resultado por 0.8 para reducir las calorías al nivel de déficit calórico necesario para perder grasa y peso. A continuación, estaré proveyéndoles y mostrándoles cómo se utiliza la planilla de Excel para el cálculo automático de toda la información que se ha presentado en esta sección.